La idea es que los jueves de las 9 a la 1 de la tarde damos cita. Personalmente doy audiencias al público. La idea es que previamente nos hagan saber cuál es su problemática para que el día que estén, pues tenernos ya la respuesta y ser posible la solución. Pero independientemente de eso, si bien en ese día los atendemos con mucho gusto, yo los atiendo ahí, incluso ahí estoy afuera casi todo el día atendiéndolos. Esa es la idea, estar más cercanos con la gente y poder atenderles y darles más rápido satisfacción a su problemática. ¿Cómo ha sido? ¿Por parte de la gente ha tenido...? Sí, cómo no, hemos tenido buena respuesta. Llevamos dos jueves y hemos tenido suficiente afluencia. Y bueno, pues ahí es una... estamos iniciando. Esperemos que con el transcurso del tiempo se consolide y que la gente sepa para que con tiempo haga su planteamiento y tener la respuesta y no estarles haciendo esperar y evitarles vueltas. Con respecto a la entrega de documentación, por ahí ya se mencionó que se va a hacer una entrega de certificados parciales de ICO. Tenemos documentos, no tenemos las fechas todavía. Estamos conciliando con nuestras gentes, autoridades centrales, para ver el mejor momento y sí, en su momento pues lo daremos a conocer para que la gente pueda acudir. ¿Algo que quieres dar, señor? Pues no, pues darle las gracias a ustedes porque a través de este medio nos permite llegar a la gente, a la audiencia que esté enterada de los servicios que proporcionamos. Muchísimas gracias.